¡Godita en la lente! Que gustito, que placer andar en la cocina Que gozada al pensar en lo que viene después Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo una receta de una tarta de queso El queso es lo que más me gusta del mundo Podría estar comiendo queso todo el día, todos los quesos del mundo Y entonces la tarta de que es la tarta que más me gusta, pero sin duda Así que nada, os traigo esta receta, supongo que habrá gente que ya sabrá hacerla o así Pero bueno, igual esto es una forma diferente o uso elementos diferentes o no sé Entonces nada, pues si queréis aprender a hacer esta tarta tan magnífica, quedaos a verlo Por favor Para empezar os voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar Por una parte, galletas maría, un bote de estos, un cilindro de estos Mantequilla, un poquito Un bote de filadencia, que mejor si cogeis uno grande No vamos a utilizarlo todo, pero los pequeños son muy pequeños Porque son de 200 y estos son de 350 Entonces si necesitamos este Nata para montar Este o otra marca Y gelatina royal Topesana No tiene por qué ser royal Y de limón Vale, empecemos Para empezar vamos a coger una picadora Y vamos a ir troceando las galletas e introduciéndolas dentro Para luego picarlas y hacerlas pequeñas, pequeñas, pequeñas Casi como polvo Ahora colocamos una bandeja de la mitad del horno para arriba Y calentamos el horno a 180 grados Mientras el horno se calienta Vamos a ir partiendo mantequilla Y la vamos a ir echando en un cazo para que se vaya derritiendo Y luego así mezclarla con las galletas que anteriormente hemos picado De esa forma haremos una masa Y la colocaremos en este recipiente que hay aquí Y haremos la base de galleta de la tarta Antes de echar la galleta Ahora, vertemos un poco de mantequilla sobre la base del recipiente que vamos a hacer la tarta Para que no se pegue a la hora de luego comerla ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma vamos cubriendo toda la parte de abajo de la tarta Hasta crear una base ¡Gracias! 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 Y ahora lo metemos al horno Más o menos durante 15 minutos Eso depende de cómo os guste que esté la parte de la galleta Si os gusta que esté crujiente, pues un poquito más de tiempo Yo lo suelo poner entre 15 minutos y luego a veces 3 minutillos más Eso lo vais viendo Mientras que la base de la tarta está en el horno Vamos a ir haciendo la gelatina Para ello tenemos que echar 250 ml de agua y ponerlo a hervir Una vez hierva, tenemos que echar los polvos de la gelatina al agua Y revolver, revolver, revolver para que no se pegue Y cuando todo se haya disuelto, lo llevamos al frigorífico O yo los voy a dejar en la terraza Ahora vamos a proceder con el relleno Para ello tenemos que echar, como antes he dicho, unos 300 gramos de filadelfia En un bol, en un recipiente Y el bote entero de nata líquida De esta forma, luego cogemos la batidora y lo revolveremos todo medio Cuando veamos que la gelatina se ha enfriado, la cogemos y la preparamos Y lo tenemos que mezclar con la mezcla que habíamos hecho anteriormente Cuando el tiempo haya transcurrido, sacamos la base de la tarta del horno Y para finalizar, echamos toda la mezcla encima de la base de galleta Y lo metemos al frigorífico Una vez transcurridas las horas, en este caso lo he dejado unas 12 horas o algo así Este es el resultado Riquísimo Y bueno, y esta ha sido la tarta Probadla, probad a hacerla, porque está muy rica Y bueno, yo no le he hecho mermelada por encima, porque a mi me gusta así sin más Pero una vez esté fría, podéis echarla por encima a todo Y que quede una tarta y eso con su frambuesa Yo no lo hago y cuando suelo hacer, suelo llevar el bote Para que cada uno se eche al gusto Pero eso llego como queráis, ¿vale? Así queda, espero que os guste Un beso y agur ¡Gracias! ¡Gracias!